Hola, yo soy Heriberto Galindo, les saludo desde Guasave, Sinaloa. Estamos muy contentos de estar compartiendo la Palabra de Dios aquí en Guasave, en Culiacán, en Huamuchi, estuvimos en Mazatlán y el Señor nos está usando grandemente para ayudar a cambiar esta sociedad, este estado. Sabemos que el Señor tiene grandes cosas para tu comunidad. No pierdas la fe y sigue adelante porque Él tiene un propósito grande para ti. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo.